El Centro Económico del CIVA presentó una encuesta este jueves que le otorga un 55,2% a Luisa Binader, 33,4% a Gonzalo Castillo y un 9,7% a Leonel Fernández. La encuesta de entre el 22 y 23 de junio presencial se hizo con una muestra de 1.400 entrevistas. La dinámica de varias encuestas que les voy a mostrar a ustedes del gráfico, de cómo la hemos. Sí, está bien, está bien. Usted me dice en el otro y yo sé. En la encuesta anterior, que fue del 14 al 16 de junio, tenía Luisa Binader 53, lo que indica que aumenta dos puntos a 55. Gonzalo, que tenía 36, baja a 33. Leonel se queda prácticamente igual, 9,6 y 9,7 y Guillermo, que tenía 1,1, sube a 1,7. Leonardo Aguilera asegura que uno de los puntos que más le ha afectado a la figura de Gonzalo Castillo es que le haya atribuido tener poco conocimiento de la problemática general de la nación.